La casa de José Díaz Si hace falta voy a cruzar esos putos olivos a rastras Lo que voy a hacer es quedarme aquí Bienvenidos a la casa ¿Qué vais a hacer con nosotros? Digamos que para ti Todo acaba al final del día ¡No tienes ni idea de lo grande que es esto!